Con 60 votos, el Congreso avaló que el pago en concepto de aguinaldo no sea sujeto a retención del impuesto sobre la renta, siempre y cuando este no supere los dos salarios mínimos del sector comercio y servicios, es decir, 600 dólares. Según el decreto, la medida deberá ser aplicada a los aguinaldos que se paguen en el mes de diciembre de cada año. Sobre esta medida que año con año ha venido aprobándose de manera transitoria, sin embargo, ahora la petición era que quedara incorporada dentro de la ley ya de manera permanente la exoneración del pago de renta a aquellos aguinaldos menores a la suma de dos salarios mínimos del sector comercio y servicios que está vigente actualmente en el país. Creo que es importante definitivamente darle ese alivio a los salvadoreños, así que creemos que es un buen paso que hemos dado desde esta asamblea y les ayudará, por supuesto, a todos los salvadoreños que tienen ese tipo de salario. Además, la Asamblea Legislativa autorizó reformar el artículo 4 de la Ley de Equipajes de Viajeros, procedentes del exterior, para que quienes ingresen durante el mes de diciembre no paguen impuestos cuando el valor de los bienes que ingresan al país no exceda los 1.500 dólares. Los impuestos por traer los regalos son 1.500 dólares con excepción de impuestos y es del 1 de diciembre al 31 de enero. Esta es otra medida también que año con año se ha aprobado. Sabemos que al final del año hay muchos hermanos y hermanas salvadoreñas que regresan al país a visitar a sus familias y por lo general traen consigo regalos, obsequios para sus familiares, amistades y para ello también se exonera. Ambas aprobaciones darán un alivio al bolsillo de los trabajadores y a los compatriotas que regresen al país para disfrutar los festejos de Navidad y fin de año. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!